Bueno, sigamos con nuestro ejemplo de las viviendas en el que la variable dependiente es el precio y supongamos en este primer ejemplo que la única variable explicativa es la variable cualitativa barrio y que como hemos dicho pues tiene esta variable cualitativa tiene las modalidades A, B y C. Bueno, pues como decíamos, la forma de introducir esta variable cualitativa en el modelo de regresión es mediante la transformación en tantas variables dicotómicas como modalidades tiene. Luego veremos que hay que eliminar una como ya hemos comentado. Entonces esas variables se llamarían BA, BB y BC y en cada caso pues tomarían un valor 1 en el barrio correspondiente a la modalidad y 0 en los otros dos casos, es decir, 1, 0, 0 para el barrio A, 0, 1, 0 para el barrio B y 0, 0, 1 para el barrio C. Bien, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es comparar qué es lo que ocurre si dejamos fuera, por ejemplo, la modalidad BC y comparar eso con lo que ocurre si dejamos fuera la modalidad BB y tratar de demostrar que ambas alternativas son completamente equivalentes y la de BA pues la dejamos como ejercicio. Entonces vamos a dividir la pantalla en dos partes. En esta parte de aquí de la izquierda lo que vamos a hacer es eliminar eliminar BC, es decir, vamos a eliminar esta variable dicotónica por el problema que hemos comentado antes de la multicolinealidad. Decíamos que no podemos introducir las tres porque eso sería, supondría un problema de multicolinealidad con la columna de unos que aparece en la matriz X. Bueno, pues en esta parte de la izquierda vamos a ver qué ocurre si eliminamos BC y en esta parte vamos a ver qué es lo que ocurre si eliminamos BB. bien, ¿cuál sería el modelo si elimináramos la variable BC? Bueno, pues si elimináramos la variable BC lo que tendríamos sería que el precio el precio viene dado por alfa más beta1 por BA más beta2 por BB y la variable BC no está en el modelo porque precisamente pues la hemos eliminado. en el caso de que hubiéramos eliminado BB pues lo que ocurriría sería que el modelo sería el siguiente precio igual a vamos a escribir aquí alfa, en vez de alfa vamos a poner alfa prima porque en principio es otro modelo distinto más beta1 prima por BA más beta2 prima y como hemos eliminado BB pues tendremos por BC y aquí tendríamos más epsilon en ambos casos o lo vamos a escribir pues por abreviar. Bueno, pues vamos a ver, vamos a especificar este modelo general en cada uno de los barrios. Primero vamos a hacerlo con el modelo de la izquierda en el que hemos eliminado BC y luego lo haremos con el modelo de la derecha. Vamos a ver qué quiero decir con esto de especificar. Tomemos por ejemplo el barrio A. Bien, en el barrio A la variable BA vale 1 y la variable BB vale 0. Bueno, luego, ¿qué ocurrirá en el barrio A? Bueno, pues en el barrio A el modelo será precio igual a alfa, recordemos, BA vale 1, luego 1 por beta1 más beta1 y como BB vale 0 aquí termina el modelo. Ese es el modelo en el barrio A. ¿Qué ocurrirá en el barrio B? Pues en el barrio B el modelo será precio igual a, y recordemos, en el barrio B la variable BA vale 0, la variable BB vale 1, luego el modelo será alfa más 0 más beta2, es decir, alfa más beta2. Y en el barrio C el modelo será precio igual a, y en el barrio C tanto BA como BB valen 0, por lo tanto aquí lo único que nos queda es que el precio es igual a alfa. Bueno, veamos qué ocurre en el modelo resultante de eliminar la modalidad BB, aquí a la derecha. Pues nuevamente repetimos lo mismo, veamos cómo resulta el modelo cuando lo especificamos para cada uno de los barrios. En el barrio A ocurrirá que el modelo resultante es precio igual a alfa' más, y en el barrio A la variable BA vale 1 y BC vale 0, por lo tanto será alfa' más beta1'. Por su parte en el barrio B el modelo resultante será precio igual a, y resulta que en el barrio B tanto BA como BC valen 0, la única que valdría 1 sería BB, pero como no está, pues no está. Así que aquí nos queda que el precio es igual a alfa' y por último en el barrio C el modelo resultante es precio igual a alfa' más, en el barrio C resulta que BA vale 0 y BC vale 1, luego será alfa' más beta2'. Bien, pues ya tenemos los modelos especificados en el caso de haber eliminado BC y en el caso de haber eliminado BB para cada uno de los tres barrios. Y ahora nos fijamos bien y nos damos cuenta que lo que nos está diciendo por ejemplo este primer modelo de aquí es que si queremos estimar el precio en el barrio A, si queremos estimar el precio, lo que tenemos para hacerlo es algo constante. Y por otra parte, como sabemos que el modelo de ajuste tiene que pasar necesariamente por la media, pues ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo claramente que este alfa más beta1 tiene que ser la media de los precios en el barrio A y análogamente esto tiene que ser la media de los precios en el barrio B y esto tiene que ser la media de los precios en el barrio C. Recordemos que si estimamos y estimamos sin variables explicativas, que es lo que ocurre aquí, porque esto es puramente una constante la mejor estimación que podemos hacer es la media. Bien, y aquí ocurre exactamente lo mismo, aquí ocurre exactamente lo mismo, esto tiene que ser el precio medio en el barrio A y esto tiene que ser el precio medio en el barrio B y esto tiene que ser el precio medio en el barrio C. Bien, por tanto, ¿cómo podemos interpretar los coeficientes que aparecen en este modelo? Bueno, pues cuando estimemos este modelo y encontremos un valor para el parámetro alfa, lo que tendremos es una estimación del precio en medio de la vivienda en el barrio C ¿Y qué será beta1 en este modelo? Bueno, pues en este modelo de aquí, la estimación de beta1 que obtengamos será la diferencia entre la estimación del precio medio en el barrio A y la estimación del precio medio en el barrio C Es decir, es la estimación del sobreprecio que hay que pagar por estar en el barrio A si lo comparamos con el barrio C Y análogamente, la estimación de beta2 será la estimación de la diferencia entre el precio medio en el barrio B y el precio medio en el barrio C ¿Qué ocurrirá en el modelo resultante de eliminar la modalidad BB? Bueno, pues alfa prima, o mejor dicho, la estimación de alfa prima será una estimación del precio medio de la vivienda en el barrio B Por su parte, la estimación de beta1 prima será una estimación de la diferencia entre el precio medio de A y el precio medio de B Y por último, ¿qué será beta2 prima? Pues beta2 prima, mejor dicho, su estimación, será una estimación de la diferencia entre el precio medio en el barrio C y el precio medio en el barrio B Luego, de aquí podemos deducir fácilmente que la modalidad que ha sido eliminada, en este caso de la izquierda del barrio C Se convierte en lo que se llama la modalidad base, esta es la modalidad base Y por tanto, este alfa representa el precio medio, en este caso, en el ejemplo de los precios, representa el precio medio en esa modalidad base, en el barrio C Y los parámetros beta1 y beta2 representan las diferencias entre los precios medios en los otros barrios y el barrio que se ha tomado como barrio base Aquí ocurre exactamente lo mismo, en la parte de la derecha, el barrio eliminado ha sido el barrio B, ese barrio B se convierte en la modalidad base Por tanto, este alfa prima que está aquí se convierte en el precio medio en el barrio B Y los beta1 prima y beta2 prima son las diferencias respecto a ese barrio que ha sido tomado como barrio base En esto nos permite formular hipótesis, por ejemplo, sobre la igualdad de las medias en estos barrios Por ejemplo, supongamos, en esta parte de la izquierda, vamos a bajar un poquitín más Si en este modelo de la izquierda en el que hemos eliminado C, recordemos, quisiéramos contrastar la hipótesis Si quisiéramos contrastar la hipótesis, vamos a decirlo aquí, hipótesis nula Las medias de los tres barrios son iguales, es decir, mu A igual a mu B igual a mu C Lo podríamos hacer sencillamente, sería absolutamente equivalente a decir que estos tres elementos tendrían que ser iguales Y por tanto, que beta1 y beta2 tendría que ser igual a 0 Luego esto sería equivalente a la pareja de restricciones, beta1 igual a 0, beta2 igual a 0 En este caso de la derecha, esta misma hipótesis Esta misma hipótesis Bueno, ¿cómo se formularía la hipótesis de que las tres medias son iguales? Pues en este caso la hipótesis nula De que las tres medias son iguales, de que la media en el barrio A, en el barrio B y en el barrio C son las mismas Se formularía diciendo que estos tres coeficientes tienen que ser iguales Y por tanto, sería equivalente a la pareja de restricciones, beta1' igual a 0 Beta2' igual a 0 Y así podríamos contrastar la hipótesis de que el barrio no tiene influencia sobre el precio de la vivienda Otro ejemplo, supongamos que queremos contrastar la hipótesis De que el precio medio en el barrio A es igual al precio medio en el barrio B Bueno, pues en este caso sería decir que alfa más beta1 es igual a alfa más beta2 Y para que alfa más beta1 sea igual a alfa más beta2 Pues es condición necesaria y suficiente Que beta1 sea igual a beta2 Luego, esta restricción, beta1 igual a beta2 Es lo mismo que decir que el precio medio en el barrio A y en el barrio B son el mismo Esta misma hipótesis De que el precio medio en el barrio A es igual al precio medio en el barrio B En este caso de aquí Habiendo eliminado la modalidad B Se convertiría en que estos dos coeficientes Alfa prima más beta1' y alfa prima tienen que ser iguales Para ello es condición necesaria y suficiente que beta1' sea igual a 0 Por tanto vemos Que según como hayamos especificado el modelo Es decir, según cual haya sido la modalidad que hemos eliminado Pasan dos cosas Primera Los coeficientes del modelo Alfa beta1 beta2 o alfa prima beta1 prima beta2 prima Van a ser diferentes Van a significar cosas distintas En este caso en la izquierda en el que hemos eliminado la modalidad C Alfa es la media en C Y beta1 y beta2 son las diferencias de medias respecto a C En este caso en el que hemos eliminado la modalidad B Alfa prima es la media en B Y beta1' y beta2' son las diferencias de las medias respecto a la modalidad B Y esto ocurre siempre A la modalidad de eliminadas le llaman modalidad base Y alfa representa la media en esa modalidad Y el resto de coeficientes las diferencias respecto a la modalidad que ha sido eliminada Esto tiene un efecto claro Si queremos formular hipótesis Sobre los coeficientes Bueno pues esas hipótesis significarán cosas diferentes Por ejemplo En este caso hemos visto que si hemos eliminado la modalidad C El contraste sobre igualdad de medias en los tres colectivos Se formularía diciendo que beta1 y beta2 es 0 Y en este caso que beta1' 0 y beta2' 0 Aquí parece que todo es parecido Pero sin embargo en este caso concreto Habiendo eliminado la modalidad C La igualdad de medias en las otras dos modalidades se expresa de esta forma Beta1 igual a beta2 Mientras que en este caso habiendo eliminado la modalidad B Se expresa diciendo que beta1' es igual a 0 Así que ¿Cuál es la moraleja de la historia? Pues que eliminar una cualquiera de las modalidades De la variable cualitativa que ha sido codificada A la hora de introducir esas variables dicotómicas en la matriz X No tiene ningún efecto sobre el ajuste del modelo Ningún efecto El R al cuadrado es el mismo El F también El error estándar de la estimación también lo es La suma de cuadrados de residuos Pero sí Que cambia la interpretación que se hace de los coeficientes Y por supuesto En caso de que queramos contrastar ciertas hipótesis Lo tendremos que hacer de forma diferente Según cuál haya sido la modalidad eliminada En los próximos vídeos Complicaremos esta situación Combinando en el conjunto de variables explicativas Algunas de tipo cuantitativo Y algunas cualitativas Vamos más ¿Uq? Gracias.